Tres vehículos y una rastra se vieron involucrados en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 18 de la carretera de Oro, específicamente en el carril que de Apopa conduce hacia San Salvador. La Policía Nacional Civil informó que en el hecho no se reportaron personas lesionadas. El paso vehicular en el sector estuvo restringido mientras personal del Viceministerio de Transporte realizaba el retiro de la rastra. Al cierre de esta nota, el tránsito vehicular ya había sido habilitado. Con imágenes de Carlos Cárdenas, este es un informe para LaPrensagrafica.com.